La vuelta al departamento de Boyacá ha cumplido su segunda etapa que salió del municipio de Firavitova, dando la vuelta por la laguna de Tota hasta Sogamoso y luego vía Gámez a 121 kilómetros de distancia. Estamos viendo la salida del grupo. Hay que destacar que la mañana no fue tan calurosa, por el contrario, la temperatura estuvo baja y en algunos sectores llovió. Desde un principio el equipo EPM controlando la competencia, llevando al líder de la carrera, Alex Hill. Hubo algunos tramos destapados, subiendo el primer premio de montaña, pero sin ninguna consecuencia grave para los pedalistas. Vemos ahí el grupo mayoritario. Hubo un fuerte ataque de Diego Camargo, del equipo Coldeportes, en un cafecillo rojo, quien consiguió sacar buena diferencia sobre este lote que rápidamente quedó seleccionado. Vemos ahí el accionar de Alex Hill, el hombre de marimilla, quien lleva la camisa amarilla del equipo EPM Scott, el líder de la carrera. Este es el grupo principal, Wilson Marentes de la EPSA, Juan Pablo Suárez, quienes estaban en punta, colocando un fuerte paso. También Germán Chávez, que lleva la camisa como el líder de las metas volantes. Fue protagonista el día de hoy. Poco a poco íbamos subiendo y el frío apareció, la baja temperatura y uno de los perjudicados en ese momento fue Alex Cano, del equipo Coldeportes, en un cafecillo rojo, quien quedó cortado del grupo principal. Vemos ahí a Freddy Montaña con la camisa del líder del mejor escalador, hombres del Boyacá es para vivirla, como Javier González, Iván Botía, también está Marco Tulio Suesca. Y poco a poco nos acercamos ya a ese primer premio de montaña. La verdad que era bastante complicado, sobre todo por el tema de la altura. Muy seleccionado del grupo principal, con hombres de diferentes equipos. Llegamos a una hermosa postal al lado de la laguna de Tota, aquí está pasando el grupo principal. En ese momento la temperatura era alta, apareció el sol. Aquí ya nos acercamos al primer premio de montaña, donde Diego Camargo logró pasar en la primera posición y ya en el descenso se dio la captura. Ya estaba bastante rápido, ya había Aquitania. Allí se dio otra fuga. Estamos viendo a Miguel Rubiano de Coldeportes, Zenú, Rodrigo Contreras del EPM Scott y Marco Tulio Suesca. Ellos se fueron sacando una distancia sobre el grupo principal luego del paso por Aquitania. Comenzamos la subida hacia el crucero y allí el equipo de Boyacá es para vivirla, se puso en punta. En el descenso se dio la captura del grupo, pasó por Sogamoso y hubo un corte donde quedaron 15 pedalistas adelante, que somos los que estamos viendo. Ya esto se vía hacia Tivasosa. Pedalistas de diferentes equipos, tal vez el único jefe de filas de una escuadra que no estaba era Alex Cano. De resto estaba Juan Pablo Suárez, Alex Gil, también Wilson Marentes, Javier Gómez. Hombres que están llamados a disputar la etapa. Taparemos un ataque de Juan Pablo Suárez, faltando 5 kilómetros para el sitio de meta. Pero el Boyacá es para vivirla. Trabajó con Oscar Rivera, con Marco Tulio Suesca, para no dejar ir a nadie. Vemos a Didier Chaparro, también de ese mismo equipo. Y al final se presentó en el último kilómetro un ataque de Germán Chávez de Coldeportes, Zenú. Pero Diego Ochoa fue el más rápido y pasó primero en la línea de meta en Gámeza del equipo de PM Scott. Tercer lugar para Miguel Ángel Rubiano Chávez, arriba Oscar Rivera, Alex Gil, Juan Pablo Suárez, entre otros pedales. Vamos para el podio. Aquí está Diego Ochoa, el ganador de la etapa del equipo de PM Scott, que viene de ser campeón de la Clásica de Marinilla. Y este es Adrián Bustamante, del equipo de la empresa de energía de Boyacá, el mejor sub-23 de la competencia. El líder de la montaña es Diego Camargo, del equipo Coldeportes, Zenú. Y el líder general, el nuevo líder de la vuelta de Boyacá, es Diego Ochoa. Hola, los saluda Diego Ochoa, muy feliz de ganar aquí en Gámeza, repitiendo la etapa aquí en la vuelta de Boyacá. Contento, agradecerle a mi equipo por la confianza. Y bueno, esperemos sostener el liderato estos próximos días. Buenas, les habla Adrián Bustamante, del equipo de la EXA. Muy contento de poder realizar esta segunda etapa de la vuelta, consiguiendo el liderato sub-23. Y bueno, esperamos mantenerlo hasta el final de la carrera. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Camargo Pineda, del equipo Coldeportes, Zenú, Señor Rojo. Al que quiero regarle un saludo muy especial, porque me dio la oportunidad de estar aquí. Y estoy muy contento, porque desde muy temprano quería conseguir algo. Y pues hoy me monté el líder de la montaña, y pues espero ganármela. ¡Suscríbete al canal!